Buenos días, soy Manolo Ruiz. Primero dar las gracias a la agencia de Betavix y a la agencia de EVE, que me ayuda en acción, por montar este tipo de sarap, porque es genial. Durante siempre se aprende bastante. Los objetivos del proyecto ya los conocéis todos. Nosotros nos hemos cuidado con estos tres. Los procesos también los conocéis todos. Básicamente el chaval, en este caso un chaval de Perú, envía una carta. Esa no es un guardia civil. Es el tipo de ayuda de acción que está allí en la oficina de Perú, que lleva los datos y la carta llega a España. El problema está cuando un asociado de ayuda de acción no responde a la carta y el chaval se pone triste. Y nosotros nos hemos centrado en resolver y mejorar ese proceso. Antes de ver qué podemos hacer, tenemos que entender por qué pasa esto. Y es cierto que hay muchos usuarios de ayuda de acción que no tienen problema a la hora de ponerse para escribir una carta. Les resulta hasta terapéutico. Pero hay otros muchos usuarios que se conforman con pagar y no escriben una cuestión de valancia. Es un coñazo eso de tener que ponerte a escribir. Y sin embargo no tienen problema cuando quieren compartir fotografías e información con la gente que le importa a través del móvil. Así que si se nos ocurrió, lo siguiente ya es adaptar el concepto de mensajería instantánea, esto es WhatsApp, para hacer partícipe al usuario de la producción del chaval padrinado. Este es el enlace del proyecto en Github, que está funcionando ya en los dispositivos que tienen mis compañeros. Y bueno, básicamente la aplicación hace lo siguiente. Está la splash page, el usuario se la descarga. Desde ahí puede, por un lado, si no es asociado de ayuda en acción, registrarse. Y también lo más importante es los usuarios que ya como los socios de ayuda en acción pueden entrar, ver al chaval que tiene apadrinado. En principio hemos contemplado con que casi siempre los usuarios van a tener un chaval apadrinado, pero si tienen varios, pues tan fácil como ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Incluso nos permite poner fotografías de otros chavales que podrían ser apadrinados o algún mensaje más publicitario de ayuda en acción. Si clicamos sobre el chaval, pues nos aparece un timeline sin mirar el WhatsApp, donde podemos, bueno, tenemos ahí un pequeño menú, donde podemos ver nuestro apadrinado, modificar nuestros datos, aumentar nuestra cuota y desconectar, por supuesto. Pero la idea de esto es que sea muy sencillo, que sea, quiero enviar un nuevo mensaje, quiero añadir una nueva fotografía. Vale, ¿dónde llega ese mensaje? Ese mensaje llega a hacer lo siguiente. Yo soy José Antonio Escobar, se nota quién es diseñador y quién es informático, como podéis ver. Soy el responsable de esto, lo que tenemos. Y bueno, lo que hemos visto, la parte móvil, es solo una fachada para un proceso humano y una infraestructura muy grande que implica a muchas personas. Hemos pensado, nos hemos centrado en estos dos días que hemos tenido, en la parte del padrino, ¿no? Y para fomentar la interacción de este. Pero detrás hay todo un sistema que también está orientado para facilitar toda la gestión de los mensajes, también a lo que es la ayuda en acción en sí. Entonces, bueno, directamente el padrino tendría su aplicación móvil, pero esto, claro, ahora yo mando un mensaje y realmente eso no es instantáneo. El niño en Perú no tiene un móvil con el que puede cartearse directamente con el padrino. Entonces, bueno, lo que tenemos sería una base de datos central de nuestra propia aplicación que facilitaría la trazabilidad de los mensajes y donde quedaría registrado todos los mensajes. Y por una parte, tendríamos una API para la interacción del padrino con los datos de los mensajes, que bueno, en principio hemos pensado que podría estar en Java. Y que desde este servidor también se notifique al móvil, que no hemos podido implementarlo. Notificaciones de, oye, tu carta ya está en proceso, se la estamos enviando o hemos recibido la carta. Y bueno, eso en el timeline de las conversaciones aparecerían pequeñas notificaciones. Y por otra parte, pues la parte ya de la delegación de ayuda en acción en Perú, pues con un sistema web que hemos pensado, que hemos comenzado a construirlo, pero desgraciadamente no hemos tenido mucho tiempo. Algo ligero, sencillo, y hemos pensado en construirlo con Code Igniter, con un framework de PHP y bootstrap para una maquetación rápida y limpia y que realmente facilite el proceso. Nada de cosas muy cargadas. Y bueno, pues el proceso sería el padrino enviar mensajes, esto se registra en la base de datos y el responsable de ayuda en acción en Perú, a través de la aplicación web que hemos diseñado, recibe ese mensaje y empieza, pues puede gestionar toda la trazabilidad del mensaje. Dice, pues el mensaje está enviándose. Esto notificaría a través de, mediante notificaciones push al padrino y bueno, y así iniciaría el proceso físico, la barrera física que sigue estando ahí, pues ya, y daríamos facilidad para la traducción, no automática, pero facilitar la traducción, facilitar la exportación de estos datos virtuales a un formato PDF, hacer unos pequeños resúmenes de forma automática y bueno, y al final, pues el señor cartero motorista sería el que realmente llegase, que se llegara al mensaje, facilitar todo este proceso. Bueno, pues al final se resumen, eh, que a mi como usuario de la aplicación me va a llegar una notificación con la computación de nuestro apadrinado o, aquí los compañeros, notificaciones de información, de ayuda en acción, de lo que están haciendo allí en el... y, bueno, no hay duda, que la aplicación es funcional. Lo que queríamos explicar es que realmente esto no es un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, sino que, por ejemplo, nosotros con el día a día, por ejemplo, nosotros hemos estimado que va a ser un plazo de un mes, pues nosotros vamos enviando pequeñas cosas, como hoy hemos ido a una feria, pasamos una foto y todo eso se va almacenando en el timeline. Entonces, si ponemos el día uno del mes, pues todos esos mensajes se renderizarán y pasarán a la oficina de ayuda de donación, que no es como una mensajería instantánea que estará con un niño, sino que todos esos mensajes se renderizarán y ya los de la oficina de ayuda de donación, imprimirán esos mensajes y se lo harán llegar al niño. Y de igual manera, el niño, con la interfaz web que ha hecho San Antonio, pues la carta que haga el niño será escaneada o será tratada, en el caso de que sea de la India, tendrá que ser traducida, y esa carta será enviada por el servidor web, será enviada y nos llegaría a nosotros directamente a la aplicación. Y mientras que se envía y se imprimen eso de eso, pues nosotros podemos ver toda la información de la trazabilidad de los mensajes, de si ya se ha entregado al niño o si el niño envía una carta. Eso no me lo sé. Bueno, y hemos hecho un prototipo, esto como todo. Estaba tensado para mi teléfono, mi teléfono ha muerto esta noche, así que la maquetación no va a ser perfecta. Pantalla desplazno. Una vez que accedemos, si teniéramos varios, para los apadrinados podríamos hacerlo. Podríamos también aumentar mi cuota. Pago de lo que sea. Si estuviéramos en la pantalla y no fuéramos socios, pues podríamos también registrarnos. Y también para seguir con los objetivos de hacerlo, de fomentar, espero que se apunten más socios en la conversación. Una cosa muy típica del niño. Pues no solo sale tu mensaje, sino que Ayuda en Acción podría intercalar mensajes informativos. Por ejemplo, necesitamos ayuda donde sea. De tal manera que se distinguiría de que es un mensaje de Ayuda en Acción. Y tú podrías compartirlo mediante Twitter, el mensaje que te manda Ayuda en Acción para hacerlo visible a toda tu red social. Puedes hacer Facebook y Twitter. Un poco para fomentar que el que se siente orgulloso de ese socio que puede explorar. Antícipe a los de sus redes sociales. Y esto debe ser un poquillo... Estaba más que tapar un 4.3. Así que, perdonad el escuadre. Tiene sus... Poder atrás. Lo tiene que salir. Evidentemente un prototipo Face que no hace más que funcionar eso. ¿Vale? Pues un poco... ¿Todo lo hemos hecho? No sé si... Sí. Eh... Bueno, porque ahora tenéis un tiempo... Bueno, para la pregunta. De parte del jurado. ¿Pensáis que la conversión de mensajes cortos, sin mucho contexto, a una carta, a un niño que está en un sitio completamente diferente, de que eso es fácil y lo va a hacer. ¿La persona que está ahí en el clima o...? Claro. La aplicación web debería gestionar esa información. Hacerlo... Hacerlo... Atractivo a la cultura... Empresa... Todas esas cosas. Habíamos pensado como un diario. Es decir... Esto... Puede ser una opción configurable. Es decir... Mira, cada semana... Pues nombre de la actividad que yo he hecho. Para que vea un poco el diario del padrino. Y me ha ofrecido la fe... Mira, ¿qué hemos hecho aquí? O el parrino. Viendo el partido del padrino. Una cosa así. Que no tiene por qué ser solo imagen, ¿no? Pues el texto que tú quieras. Lo que... Cuando tú quieras. Pues cada semana, o cada mes, o cada... Quince días. Pues que... Antes el... 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 Es PDF. Final vez. Prenderizar un PDF. Una aplicación web. No sé qué. Cuatro patadas. Porque si... Ya me dijeron ayer. Cuatro patadas. No se podía decir. Que... Que... Bueno. La prioridad de un mensaje. Si genera un PDF. Lo más bonito que es posible. Y lo más... Personalizado posible. Al niño. Y al... El padre. Y otra cosa. El texto no estaría todo en correo. Sino que tendría diferenciación de fecho. Porque como usted ha dicho. Si... Si fuera todo el correo. No tendría mucho tiempo. Porque iría pegando su acto en el... Como un diario. También. Aunque realmente le estemos intentando decir al padrino. Con un tono más... Más... Tecnológico. Esta... Comunicación. El padrino también es consciente de que realmente... No está manteniendo una conversación en tiempo real con... Con el... Con el... Con el padrinado. O sea que realmente existe una barrera... Superable. Y bueno. No. No le voy a decir a mi padrino. Hey Edgar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tío? Sino que bueno. Lo voy a trabajar un poquillo más. Pero... Que también hay que... Hay que estar en el contexto. Que no es un WhatsApp. Exactamente. Que es lo que dice que... En el MAME. Con la aplicación lo que se consigue mejorar es el hecho de tener que decir... Bueno, ahora tengo que comprar... Ahora tengo que ponerme la carta. Tengo que comprar un sello. Enviarla. Simplemente tienes que poner tu móvil. Aunque ese mensaje largo que te lleve 15 o 20 minutos escribiéndolo. Pero ya el simple hecho de poder hacerlo con tu móvil. Y darle enviar y ya tenerlo. Es un gran paso que... Tienes que ponerte aquí bien incluso con un ordenador y enviarlo. O tienes que ir a comprar un sello y tienes que enviarlo. Además, no es... A la gente que le gusta recibir las cartas que le mandan los apadrinados. Pues no es excluyente. Es decir... Siempre puedes decir que... Sigue recibiendo las cartas que te manden ellos. Porque es muy bonito que cada apadrino te mande su puño y le dé la carta. Pero sí que puedes saber, por ejemplo, cuando esa carta llega a la delegación de ayuda en acción. Y decir, mira, pues... Edgar me ha escrito. Ha llegado la carta a la oficina hace 15 días. Y bueno... Ya debe estar a llegar la carta física, ¿no? A este nuevo tiempo que esté excluyente. Pero sí que hace más trazabilidad tanto a la parte física como a la parte de desafío. Y como ha dicho mi compañero, tampoco se excluye la parte de si... Espera. Queda un minuto. Déjalo. Se me va a preguntar. Bueno. Sí, sí. Me ha gustado mucho. El señor Martín tiene una parte interesante de gamificación, ¿no? De que finalmente el padrino, pues, va enganchando un poco y apadrina a la gente. ¿Habéis pensado? Porque no sé si... En los mensajes que recibe el padrino. Digamos, aparte de lo que escribe el apadrinado o la publicidad, entre comillas, ¿no? Que la ONG fuera enviando estatus sobre el niño, por ejemplo, al niño, acaban de cerrar las puertas. Claro, sí, sí, sí. Eso entra dentro más o menos de como hemos puesto... Como ayuda a la gente puede enviar a través de la aplicación mensajes en pop-up. Que, por ejemplo, como ha pasado en la filipina de necesitamos ayuda en filipina, pues, igualmente podrán enviar mensajes de la estatus de los niños. Eso ya corre de la parte de ellos que ellos pueden enviar... Eso parece un factor más interesante respecto a que se enganche el padrino, ¿no? A sentir que vaya recibiendo... No estáis esperando a que les diga la realidad. Pues, ahí una acción podrá incidir directamente en la conversación. ¿Alguna? Bueno, yo quería preguntaros, evaluar un poco la aplicación a nivel del sistema. Aquí es un poco, digamos, complicado. Que, por ejemplo, entre vuestros presupuestos, digamos, le echaríais para que la aplicación funcione. ¿Qué idea tenéis de...? Desconocemos el CRM de ayuda en acción. No, pero quiero decir, teniendo un presupuesto, aquí hay que ser también un poco realista. No, digamos, una aplicación, todo está estupendo y maravilloso, pero hay una parte de implementación que... Ya está. Y creo que, de cierta manera, de seguridad... Esto requiere bastante almacenamiento... Bueno, ha sido una solución clave, un riesgo de caos... Eso también puede ser hasta mínimo. O sea, si el padrino envía un mensaje, el mínimo es que se haga a través de un correo electrónico y que ese correo electrónico le llegue a la persona encargada en la oficina de Perú. O sea, ese es el mínimo. ¿Y la infraestructura de eso es...? ¿Mini? ¿Mini? Esto no... Esto no... Vale, esto no pese mucho. Vale. Un aplauso, pongo más al siguiente. Lo primero, una mejoría en la gestión del envío de la comunicación, de la carta, con el padrino, con el apadridado. También, con el propio usar las nuevas tecnologías, como web o móvil, por ejemplo. Y facilitar así al padrinado lo tener que escribir en un folio en blanco y conseguir que sea mucho menos curioso. Después, formar también un poco a los padrinos, de forma que la carta tiene que ir a un niño, no a cualquier persona. Y sobre todo, que esta experiencia sea vital y que enriquezca a la persona que lo está haciendo. Nuestro proyecto tiene tres características, las más importantes, que serían gestión y repositorio. La más importante de las tres serían diario, bitácora y operadís y operativa. Vamos a clicar y vamos a desglosar cada uno. Primero, el perfil repositorio simplemente es almacenar los datos que va a tener cada usuario, cada padrino. De forma que también se va a llevar analíticas y seguimiento, va a obtener también un enlace a la herramienta CRM y gestionar básicamente todos los datos que pudiera tener cada padrino. Después tenemos el diario y bitácora, que es lo más importante de nuestra aplicación, que va a ser el único blogging. De manera que se supone que la herramienta nos va a permitir escribir ciertas entradas y almacenarlas en mi cuenta. Entradas como por ejemplo, cargos, textos, vídeos y fotos. De manera que con esos datos que vamos a tener en nuestra herramienta, vamos a poder nosotros hacer una fusión de todos los datos y hacer una carta para después enviarla a los apadrinados. Por último, tenemos la versión operativa, que es más que nada tener un técnico. Vamos a tener un técnico que va a recibir las cartas que nosotros formemos y creemos. También la envío a los apadrinados. También si no es de habla castellana, el niño que se supone que tenemos apadrinado, habrá que tener que haber una tarea también de traducción. Y también, como os estamos diciendo que vamos a tener vídeos e imágenes, de una manera que este técnico pudiera compilarlos, todos los niños que por ejemplo estén apadrinados de una zona, compilarlos y poder hacer vídeos y enseñárselos a todos. Después, el proceso y los actores que van a intervenir. Es muy simple. Vamos a tener nuestro padrino, que va a crear las cartas mediante vídeos, textos e imágenes. La envía a internet y le va a llegar al técnico y que éste se lo va a enviar al niño y viceversa. Y ahora, la parte técnica la va a aplicar un poco mejor Martín. Vamos muy rápido, porque también todas esas ideas, que ya son los conceptos generales de los objetivos e inicios de los proyectos, los vas a ver en la línea aplicación que hemos generado. Entonces, en ese detalle se puede explicar un poquito más ampliamente. Básicamente, era un poco los procesos. Bueno, esta parte a lo mejor lo habíamos tenido al final, pero bueno, la colocamos aquí ya. Realmente no hemos tenido ni tiempo, ni formación, ni experiencia como para hacer una arquitectura de hardware o software adecuada. Además, que tampoco está bien definido exactamente lo que vamos a utilizar. Porque hay muchas posibilidades de perder dinero, tiempos, intenciones, etc. Pero bueno, básicamente la idea es hacer una aplicación web inicialmente, que sea responsable de forma que pueda funcionar en cualquier dispositivo inicialmente. Y esa aplicación sería, lo que hemos pensado, que fuera un módulo de WordPress. Utilizar WordPress como base, para utilizar todos los recursos que piden a los usuarios, etc. Sobre este WordPress implementar la programación de un módulo, y que este módulo complementara toda la operativa que necesitamos para la funcionalidad del aplicativo. Eso se puede traducir en una aplicación hecha a medida, o más grande que podáis pensar, o tan chico como este, como si crees que sería un módulo de WordPress, hecha la verdad. Un segundo paso sería, el que esa aplicación, funcionando autónomamente sobre un WordPress, la enlazaremos al CRM de ayuda en acción, de forma que toda la gestión de usuarios y todos los datos pudieran, por relación asente de las dos bases de datos. Incluso que el usuario, en vez de válidas en contra WordPress, se va a tirar la dirección de otro al CRM. Y en una segunda fase, lo que es la aplicación móvil, pues ya llevaría dependiendo también lo que se quiera hacer, lo que se puede hacer desde una aplicación web e impulsarla en un computador y ya está, hasta desarrollar un ATP para tal y cual, o solamente para el sistema, etc. Y también eso depende de dineros, intenciones, oportunidades, etc. Entonces, la arquitectura lógica, hemos puesto ahí un poco la idea básica, pero ya digo que es ampliable a muchas circunstancias. Y la arquitectura física, el model-how, así de sencilla. Inicialmente, si hiciera, como comento, con WordPress, un hosting web comercial sería suficiente, y luego, como en todo el caso, ampliar el espacio en riesgo de universidades, y opcionalmente, pues ya dependiendo de las que se quiera que quiera que se sea, de ese sistema, pues ya entra con un servidor o un sistema que quieras hacer. Bueno, pues, con esta pequeña información, podemos pasar un poco a la demo, que muestra ya más claramente lo que hemos pasado. Bueno, pues, buenas tardes. Vamos a explicar un poquito la demo, que es lo que hemos hablado antes, que sería el módulo que vamos a hacer para WordPress. En este caso tenemos dos apartados principales, porque nosotros manejamos la lógica, tanto de padrino, con niño, como la del técnico que recibe el cartel padrino, o sea, en el que envía al niño. Pero los dos técnicos, los de aquí y los de allí. Claro, los técnicos, sí, todos. Entonces, empezamos por la parte del padrino. ¿Típico niño? ¿O es que no? Sí. ¿Sabéis, no? Es una mapeta excelente, ya que no tiene programas. ¿Ahora qué estamos haciendo? Como comentábamos, que tiene... Se supone que ha de ser responsive, pero no lo explico. Bueno, ya las cosas están rápidas. La idea principal es que, nada más inicial de aplicación, tenemos el micro-blogging que hablamos antes, tenemos las opciones tan simples para, directamente, crear contenido. El tema de adelante se mandará hasta el niño. Pero, si vemos los topics, digamos, son pequeñas experiencias, pequeñas anécdotas, todo pequeño, texto pequeño que se pueda después componer a una carta más grande. De esta forma, quitamos el dedo, digamos, de tener que escribir una carta en folio en blanco, en qué hago, qué pienso, qué... Entonces, claro, lo más visual que tenemos es que también podemos ver fotos y vídeos. Una vez que rellenamos y rellenamos, pasamos a la segunda parte de la aplicación, que sería también lo más importante. Tenemos todo el contenido que hemos ido generando, no solo hoy, sino también la semana que viene, le pongo un rato, le sigo. Y aquí, tenemos todo nuestro contenido que vamos a componer. Tiene opciones. Tiene opciones de buscar el contenido, filtro, filtro... Y entonces, estos contenidos se pueden componer en las cartas que vamos a mandar. Cogemos lo que queramos. Si hay algo que digan, guau, esto nos ve que aquí, en esta composición, la red para la siguiente composición, no lo pongo. Simplemente, si algo no me gusta, lo puedo volver a traer. Y una vez que ya tenemos nuestra carta, ¿qué queremos enviar? Componerlo. Y enviamos nuestra composición. Esto, al final, por debajo, va a generar. ¿Quién sabe? Pese una composición de vídeo que es lo que recibieron al centro. Bueno, ya, el resto, también tenemos un histórico de las cartas que hemos enviado, que hemos recibido, que podemos consultar en cualquier momento. Y, cuando poner la carta, es un proceso que se hace ya con los trozos que yo he ido enviando a lo largo del día a día, digamos. Compongo una especie de tablón de anuncios, una especie de corcho donde voy colocando las cosas. Incluso, habíamos añadido una opción en nuestra parte de esta. No me he tenido la grabación. Una opción aquí, que fuera añadir plantilla de formación a los padrinos. Incluso, se les facilite el tema de poner ahí un fondo con una especie de plantilla. Y sobre esta vayan colocando, pues este vídeo sobre el otro día. El otro día, pues, me puse la primera tirita y me han hecho la foto. Y todas las cosas que le van ocurriendo al niño o al padre. Las van colocando como experiencia de vida. Un poco, y en comunicación con su padrinado, lo vayan colocando ahí. Y cuando vayan a hacer la composición, que esa composición sea eso. Como escribir una carta en papel y guarrear y poner y escribir y tal. Pero, claro, en forma digital, ¿no? Y que eso genere un PDF ya de envío directo al que el técnico solamente tenga que imprimirlo. Y, por otro lado, esta parte, se hemos añadido aquí un poco, con la idea de que los padrinos no sean solamente académicos que envíen. Ya no me importa. ¿Tú? Claro. La parte de MAPE pregunta, la idea era que intentar crear un poco de comunidad dentro de los propios padrinos, de forma de que hubiera un sistema de comunicación, por un lado, y de conexión, por otro lado, ¿no? de que no se va a llevar a ir a las cadenas. ¿Vale? Rápidamente, al otro tema que es... Bueno, las opciones que tenemos aquí un técnico es para controlar y esperar un poco los envíos y recepciones de cartas de los usuarios. Bueno, ahí serían las cartas que se han enviado ya, todas las cartas que ya están enviadas por parte de los padrinos. Ahora el técnico de aquí tendría que hacer un caquete para enviar, es que tampoco sabemos los cursos internos de taller de nación, pero entendemos que es algo así, como cada 10 días cada mes, todo lo de aquí se manda para allá y todo lo de allá se manda para acá. Entonces los técnicos encargados cogerían todas las cartas de los usuarios que han terminado la suya, desde aquí empaquetarían todo eso y se lo enviarían al técnico de allí. Entonces nos está la opción de poder ver, pues habría más opciones de borrar, editar, reducir, etc. Bueno, marcando las que son las que envió este mes, pues se le va a enviar y se marcarían esas que se han enviado en esta fecha y llegar ahí se llama toda la estrella. Igualmente para la reflexión, al técnico en destino, pues haría lo mismo, y haría todo el tema, incluso faltaría aquí una opción que sería la de escaneo de los de destino para apuntarlas de vuelta. De forma que el padrino siempre tenga registro de lo que ha enviado y lo que ha recibido. El repositorio, que es donde venían todas las piezas, entre todos los padrinos y demás, y los... Bueno, las fotos, desde aquí se accedería a las estadísticas y la configuración, pues la asociación de configuración de día. Bueno, lo último que habíamos preparado es que una vez este sistema estuviera funcionando, la aplicación para móvil sí la entendíamos bien aquí a partir de este momento, suponiendo que todo el sistema estuviera funcionando, de forma que la aplicación móvil fuera exclusivamente para que los padrinos pudieran subir esas piezas diarias, que tuvieran el dispositivo móvil algo fácil, en el que llevar un seguimiento de las piezas que van rellenando en su diario de comunicación con un nuevo padrino. Un poco de diseño de este es simplemente por estar, es el login, añadir piezas y consultar el repositorio de tabla de las piezas. Y en la última página, hemos hecho este pequeño resumen con una idea general, el proyecto tendría a grosso, muy a grosso modo, y muy con la idea que hemos presentado, una idea aproximada de este tipo de postres. Es un desarrollo de lo que hemos hablado, lo que es la web de gestión, por un lado, y la web de composición de las cartas y demás, por otro lado, entre 3 y 5 mil euros, creo que sería más o menos un precio razonable, pero evidentemente ahí faltan muchísimos requerimientos, muchísima información como para poder hacer un presupuesto en condiciones, pero bueno, una estimación podría ser esta. Y crear un APT que tuviera un poco la funcionalidad que hemos recibido, que es relativamente sencilla, pues también brotaría un poco esta respuesta. Por otro lado, como se pueden enviar fotos y vídeos, los técnicos, en este caso, serían los encargados, si hubiera posibilidad de que contaran esos mini multimedia, digamos, para enviar, que los quieran reproducir el destino. Entonces, en destino, tendrían requerimientos, a lo mejor no están condenados, como son las impresoras, una cámara para filmar allí, para volver de vuelta, y el reproductor multimedia para reproducir. Entonces, esos eran los costes, y abajo hemos hecho con las propuestas de cosas que podían servir para financiar el tema. Entonces, ya está. ¿Pregunta? Bueno, aquí tengo una pregunta. Cuando componéis los mensajes, ¿tiene la posibilidad el usuario de poder editar? Porque ellos ya están buscando mensajes y demás, pero bueno, puede ser inconexos entre ellos, ¿no? Claro, pero eso sería como un panel, entonces, puedes ir añadiendo piezas en ese mismo momento, y puedes componer las piedras, no solo las voy a tarrastrar y que se apriñen. Arrastrarlas, moverlas, girarlas, quitarle, incluso editar el texto. Sí, la parte de la aplicación, la parte de, digamos, analógica, llevarla a, 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 hasta el niño, en cualquier tipo de compañero, no había hablado si, si hay cierto control, porque hay una piedra que se inscribe, si alguien lo revisa, si no se revisa, y a lo mejor no lo mismo, porque también. ¿Existe una posibilidad de que, es que le mantiene la privacidad? Aquí hemos visto, la transparencia, que igual que en el punto del técnico, puede haber una traducción, había, ¿dónde se llama? Revisión, revisión, ¿por qué? Porque hay veces que el contenido no puede ser apropiado, hay quizás un aviso, para los usuarios, decir, que el contenido no va apropiado. ¿Y el de la cien? ¿Tendría que hacer eso? Es que si no, si podías acceder a la traducción, también tendría que tener un pequeño momento de suerte. ¿No? Y la verdad es que me ha gustado la experiencia, y los compañeros también. Y bueno, enhorabuena que de momento hay bastante nivel. Y a ver, y también gracias pues, a los funcionadores, y a el loopy, que nadie le ha dado la gracia al loopy, y ayer comimos también. Así que bueno. ¿Qué? Se la damos, se la damos. También yo, ¿verdad? Nuestro grupo se llama, creo que me ha llamado Madala, porque buscando información, pues, encontramos un niño, y es el niño que me llama para todas las aplicaciones de Macri, y de acuerdo. Es el nombre que hemos usado. Este no es un nombre, yo soy Juan José, él es David, y bueno, ahí está nuestro Chucho. Desde aquí, no sé qué tal. Pásame un poquito. Bueno, el problema que nos plantearon, es que, bueno, había un sistema de mensajes, entre los apadrinados, y ese problema, pues, pues, eso lo vimos en un problema, porque no hay, no hay suficiente movimiento, entre, entre el padrino y el apadrinado. Nosotros, creemos que, que hay dos patrones, una de las nuevas tecnologías, que, que hacen que, bueno, que ya, no se escriben cartas, sobre el tiempo de nuestro acuerdo, de, y, y, por otro, por otro lado, yo creo que, bueno, que nosotros, estamos flojos, y nos puesta ahí, a correo, que si, escribir la carta a mano, que si, piada, y demás. Entonces, nuestra propuesta, pues, fue una solución, aprovechando nuestra tecnología, así nos adaptamos, por un lado, a nuestra tecnología, y, y, y hacemos un sistema simple, para que, a los más flojos, pues, puedan, pantagarlas, para ello, un poquito de, desde el ritmo, para regresarnos, hemos, hemos, trabajado a los tres, hemos seguido, con una metodogía, que fue un forzada, este día, y, hemos usado un, el trabajo, para, por el tema de compartir, y, y, por el lado, de, ya de, de las cosas legibles, hemos usado, o no, para, para, para el tema servidor, pensamos que, bueno, que hay soluciones, como la que, a los usuarios, oye, en una charla, no sé, pero si estamos aquí, o, por ejemplo, hay muchas soluciones, que, que son un start, pero te cuestan un dinero al mes, entonces, pensamos en esa solución, que, bueno, te la programas tú, y, 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 queríamos que no sea, tanto, tanto, tanto nivel, para, 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 por otro lado, pues, hemos basado, una aplicación móvil, sobre todo, para el tema del cliente, para, bueno, para, para el cuadrito, un sistema web para, para el tema de la organización. El producto, hemos pensado, la aplicación web, que, digamos, que ahí se van a controlar, el tema de las cartas, los movimientos, y el tema de, de las estadísticas. Esta es la versión que, que hemos hecho, pero se nos ocurren muchas medidas, y, y, es fácilmente escalador. Y, por el lado de, de la aplicación móvil, pues, el cuadrito, puede ver, los ahijados, no sé si esto está correcto, o, o, los niños que, que tiene, a su cargo, entre comillas. Y, bueno, pues, le pueden mandar, cartas, de varias formas, como venimos ahora, y, aparte, pues, nos muestra, como, como veremos en la ADEM. Aquí, igualmente, por falta de, de tiempo, de personas y demás, pues, nos hemos limitado a estas características, pero, la verdad es que, vemos muchas posibilidades, tenemos muchas ideas, y, 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 que hay un problema con un puerto del wifi, y no se puede enseñar la pantalla, así que, vamos a tener que actuar, y, que se me ha hecho aquí, la siguiente. un problema. ¡Bien! ¡Bien! Primero tenemos un login donde pone los datos de usuario y se envía y sale la ficha del laejado que bueno hemos supuesto de que tengamos estos datos disponibles y hemos supuesto en el caso de uso de que haya un laejado. Aquí nuevamente con ampliaciones se podrían hacer muchas, por ejemplo si hay muchos laejados por ejemplo y se selecciona el laejado. Pon aquí un timeline por ejemplo con el historial de mensajes etcétera y a lo mejor pues si hubiera más datos por ejemplo la posición del niño, como se que es algo que puede ser difícil de manejar, pues también se podrían añadir. Aquí pues tenemos los datos del nombre, tipo de nombre, edad, una pequeña vibración del niño y pues fotos del niño y demás y se le puede enviar la carta. Para enviar la carta hemos visto dos formas, una pues el medio tecnológico, pues escribir aquí en la casilla esta, pues se escribe. Pero que pasa pues hay gente que a lo menos tiene hijos y el niño pues aquí le escribe la carta o somos un poco vintage. Así que le podemos dar para escanear la carta, si tenemos la carta hecha, hacemos la foto, un poquito, y la carta aparece aquí, escaneada. Aquí podemos usarlo como campo de observación también si queremos y podemos enviarlo. Bueno, he montado por dos formas, por enviarlo a través de la web o a través de correo electrónico, por contemplar algún fallo. Como ya lo mejor puede haber fallo de caída del sistema o demás, pues por correo electrónico también se puede hoy en día manejar. Entonces pues las dos opciones habría o por correo electrónico o simplemente enviar, pues se envía. Y también pues, bueno, queremos mantener la idea sencilla y mantener la idea original y no convertirlo en una súper aplicación y demás. Pero sí que hemos querido meter un poco de red social por el tema de, bueno, para concienciar a las personas y demás. Entonces aquí tenemos para compartir en Twitter, que ya directamente sale un tweet definido, citando a la organización, o por Facebook, donde hay conflicto también. Pues postea en total. Esta sería la aplicación. Y ahora, la aplicación web. En este, se hace lo aquí, el técnico, y aquí pues el listado de, 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 de carta, el movimiento de carta. Aquí pues, puede ver el listado, y si pincha en una, pues podría haber dos detalles. ¿Qué voy a estadísticas? Aquí hay estadísticas, hemos puesto una por poner, pero se nos ocurre un número de estadísticas, por ejemplo, pues el número de, de envío o de recesión. Cada mes, cada semana, como se quiera. El número de, de cartas, por ejemplo, no correspondidas. Que digamos que de una forma, se puede hacer fácilmente. Ese tipo de filtro, y creo que ayuda un poco a la organización a, a organizarse y a hacer cuentos, pues donde se puede flaquear. Y también pues, se nos ocurren, bueno, muchas estadísticas. Y después, pues el tema de cartas. Está el listado de cartas. Y cuando se, se equilibra en una, pues aparecen los detalles. Eh, esto, no nos ha dado tiempo a formatar a la mujer. Y, pero bueno, ahí salen los detalles de la carta. Pues si te ha enviado foto por foto. Y ahí salía, por ejemplo, pues el tema de si se quiere traducir, si se quiere... Y bueno, eso, eso digamos que ha sido un poco nuestro ecosistema propuesta. Creemos que una solución, bueno, que no es demasiada cara, porque ya creemos que, que no hace falta contratar un, un stack que te trae todo hecho para ser servidor. Porque digamos que no, creemos que no es tan concreto como, porque digamos que la idea es como simple y muy concreta. Claro. ¿Preguntas? Yo con esta pregunta no sé si, si es para nosotros o es para ayudar en acción. Porque si realmente incluye las aplicaciones. Es decir, ¿el tema este de la traducción es factible que haya muchísimos padrinos enviando cartas y muchos apadrinados enviando y que haya un servicio de traducción de cartas? ¿O sería más lógico plantear los mensajes más visuales en estos casos, menos escritos? En el sentido de que el padrino pues envíe fotografías, por ejemplo, porque no sé si es factible. Sí, la parte operativa, las cartas ahora mismo se traducen como tal. En ese sentido, porque lo que tú comentas, quizá no facilitaría el trabajo, pero que la traducción no es un obstáculo en este caso. Bueno. A la tendencia del envío, que haya una acción de enviarlo por correo electrónico, habéis pensado hoy que sea, ha sido automático, pero no está en esa acción, sino que cuando se hace la gestión, se manda el correo electrónico y se hace sobre el correo electrónico. De esta forma que siempre es una traza de lo que se hace. Y el correo electrónico, como también lo habéis dicho, una cierta seguridad, sobre todo, en entornos con menos acceso al trabajo o servicio. Sí. Digamos que lo pusieron un poco para... tampoco sabíamos los requisitos exactos, entonces fue como una propuesta nuestra. Digamos que lo de correo electrónico ni nos lo dijeron que... entonces fue una propuesta, entonces lo pusimos como opción. Pero no sabíamos claramente si iba a gustar para ponerlo a la fuerza. Desde una acción de baja en el gobierno de tecnología, ¿de correo electrónico, de correo electrónico, de correo electrónico, de correo electrónico? Y eso es lo que se repone en este tipo de pedacitos. ¿No es lo que? Yo he visto que hay unos iconos de redes sociales, pero por verdad no he visto que es lo que se tuitea o se comenta no sé cuándo es. No. Cuando se cursa, si me la pude decir que es la que no se va a faltar. Si tuitea, se te va a faltar. He mandado una carta a mi empadrinado, con mi hija, ¿no? No sabíamos el término empadrinado. Y citamos el Twitter, la cuenta de Twitter. Y bueno, esto se puede editar, esto es un texto predefinido. Y en Facebook no sabía el mismo texto. Aquí no se podía citar, entonces pusimos entre comillas con... La verdad quería ver cómo había salido. A ver, pero bueno. Eso invitaría... ¿Crees que eso invitaría a que más gente participara? O porque cuando yo veo como eso en Twitter, en Facebook, y recibo me gustas más unos, ¿no? Lo que se percibe una vez... Yo creo que puedes facilitar un poco, para que no... Te crees que eso es más difícil. Tienes que guiar mucho más para escribir, además. Y es tan fácil como eso. Como bajarte la aplicación y... Igual que usa un WhatsApp, el Facebook, la naturaleza... En un momento puedes mandar una carta sin moverte de esa parte. Y qué tal si... Aprovechando esas estadísticas que había encontrado con una actualista en Instagram, que tuviera un control de cuándo hacer un archivo y desmantar las notificaciones... Por supuesto. Y hace 15 días... Hace 6 años... Sí, de hecho, una de las estadísticas que hemos citado era... Mensajes no correspondidos. Digamos que para alentar y avisar a quien tiene que escribir o al menos, a quien tiene que responder o a quien ha estado olvidado o ha pasado... Digamos que hay muchas estadísticas que no da tiempo, pero... Se puede imponer muchísimo. Claro, y aparte se podría montar un sistema por el que cuando mandes la carta... O sea, cuando la carta ya la haya recibido el niño... Después una notificación de bus, o un correo notificándote que ya la ha recibido... Incluso el seguimiento... Si se monta bien, se podría... ¿Habéis planteado la vuelta? Es decir, la carta que le llega al padrino. La vuelta, digamos que... ¿Dónde lo hemos planteado? Bueno, no lo hemos planteado para el prototipo. Pero como he dicho antes, se podría escalar fácilmente la... La aplicación y... Y poner, como lo he dicho, un timeline a la fecha. Y ahí se podría ver... Pues el historial. Y si pinchas, pues... En el detalle de... Digamos que todo va a ser... Digamos que va a haber lectura. Y si se añade escritura, pues... O escritura, pasa... Digamos que nos va a hacer una web muy compleja por el lado servidor. Y la aplicación tampoco es que sea muy... Muy compleja, directa. Para que... Para que el usuario entonces... No se distraiga. Sino... A lo simple. A ficha. Envía la carta. Y... A... A... Porque... Nosotros tenemos la ventaja de que estamos acostumbrados a lo que es la comunicación para nosotros. Hemos oído mucho internet, muchas redes sociales. Cosa que para los niños de los países necesitados es algo que es totalmente ciencia ficción. Y sin embargo ellos tienen una cosa muy buena que es la ilusión. Que es la fiesta que montan cuando llega una carta. Cosa que para nosotros... En medio... Para nosotros el escribir una carta se ha convertido en algo del pasado y en un coñazo. O sea, probablemente que carta recibimos aparte de dar al banco. Eh... Si le damos la vuelta. Y lo que hacemos es que... La experiencia que tenemos nosotros... De... Comunicarnos. Que es... Lo que estamos acostumbrados, videoconferencia, whatsapp... Si, voy a hacer más de lo mismo. Voy a hacer más de vídeo. Estoy intentando darle la vuelta. Eh... Para nosotros realmente... La... Para nosotros... Lo que queremos plantear es... Transmitirle esa comunicación fluida que tenemos nosotros. Para acercarla a los padrinos a los niños. Y acercarla a los niños a los impadrinos. Entonces, el caso típico de comunicación sería una comunicación mensual. En el que el padrino... Le manda un vídeo mensaje a su padrina. Hola Carlos. Muy orgulloso. Yo soy el presidente de la Catedral. Y todos los dibujos que has hecho. Porque... El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. Muy orgulloso. Aún así, entendemos que... Por mucho que hemos intentado recortar la solución tecnológica a lo mínimo. Y que... Realmente, los vídeos son los variedades que estamos haciendo. Um... No son los vídeos en streaming. Son vídeos descargados que realmente se puedan reproducir en cualquier dispositivo. Pero entendemos que habrá situaciones donde no se pueda. Con lo cual, hemos planteado la alternativa de que siempre cuando se termine de grabar el vídeo. se le ofrece la alternativa, se le exige que elija una captura de ese vídeo y que le mande un mensaje corto. Con lo cual, además, cuando le llegue el vídeo al niño, además de llegarle el vídeo y llegar el mensajero enseñando el vídeo, su padrino, esté tan bien captado, en fin de cuentas es algo frío que se queda sin nada. Estamos dando la oportunidad de que también se quede con la copia en papel de tener algo que le recuerde a su padrino. Porque la idea de esto es que una vez que esté grabado el vídeo, el vídeo pasa al servidor, el servidor lo reciben en las oficinas locales y en las oficinas locales lo que tienen que tener es una conexión de internet y una tableta. Esa tableta le va a avisar cuando ya están disponibles todos los vídeos o una fecha concreta en la que ya están todos los vídeos disponibles. Va a conectarlo, va a sincronizar, da igual que la conexión sea lenta, porque realmente van a ser vídeos pequeños y además da igual dejarlo dos días sincronizando bajando sus vídeos. Con esa tableta, o con pendrive o con lo que haga falta, es con lo que va a ir a visitar los niños. Y de hecho, al ser vídeos, porque vuelvo a decir que no es una página web, son vídeos físicos, se puede aprovechar cualquier hardware que ya tenga. Por ejemplo, iniciativas como la de WALATO, que también daría la oportunidad de que los niños se quedaran en su ordenador con los vídeos de su padrino. Entonces, la idea es que cuando llegue el mensajero o el agente de ayuda nación con la tableta, le vaya enseñando a cada niño su vídeo y que vaya grabando a los niños. Si no puede grabarlo, siempre es la opción de que con la misma tableta escanee las cartas o que grabe un vídeo de toda la clase para que le llegue a todos los padrinos de esa clase. Pero, al final, lo que conseguimos es que al pasar, en vez de llegar a una carta, al cabo de dos meses, le llegue algo instantáneo, o casi instantáneo, que le acerque a ese niño. Sube el volumen. ¿Alguna pregunta? Esto puede parecer una frivolidad, puede parecer una tontería, pero hace una cosa importantísima. Y es que de cara a niños, sí, es fantástico, mágico, te trae a los padrinos, mira a tu padrino, existe de verdad. No es que te hayan contado que hay una persona cuidando de ti, sino que de verdad ve que existe alguien. Pero tiene una cosa mucho más frívola, mucho más importante. Y es que cuando esos vídeos los suben y le llegan a sus padrinos, esos padrinos tienen un vídeo que enseñarle a sus amigos y a sus vecinos. Pero parece una gilicuera, pero el hecho de decir, mira a mi niño, mira al niño que estoy cuidando, es una respuesta a todos los que dicen, ah, ¿para qué le escribes cartas a los niños y te hace el mundo si eso es mentira? Es un tío que te contesta las cartas y luego se cae en fran dinero. No, 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 este es el niño que estoy cuidando. Y además te puedo enseñar todos los vídeos de cómo he ido evolucionando y de cómo he estado aprendiendo a leer gracias a mí. Y todo esto, realmente el coste que tienen y la infraestructura que tienen es relativamente sencillo, porque de cara a hardware es que no solamente hemos hecho una maqueta porque es, no deja de ser una idea, porque al fin de cuentas aquí la infraestructura es lo menos. Bueno, lo que hemos hecho es el portal, sería el portal de padrino, ¿vale? Que lo que busco siempre es facilitar esa comunicación, facilitar tanto la primera comunicación como las siguientes, ¿vale? Lo he enfocado un poquito con una historia de embudo de conversión, ¿vale? Aunque sea un poquito empresarial, pero bueno, es lo que buscamos. Gente que nunca ha enviado una carta, que entre, se registre, envíe la primera y luego continúe, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a intentar ese primer envío? Pues ese primer envío, lo ideal es que la preocupación parte del apaginado. Que un vídeo, una carta y que el padrino reciba un correo diciendo, pues tienes un vídeo de tu apaginado, esperándote, o tienes una carta, pulsa el enlace, al pulsar el enlace, te envía a la página, ¿vale? Donde si la das de alta, te registras, entras, y si no te registras, el registro, no sería sencillo, ¿no? Dependiendo, sería introducible. El número de socio, email, ir al ser de alta, si por lo que sea no tuvierais todos los emails, se podría añadir un tercer campo que es fecha de nacimiento, siempre buscando intentar saber que la persona es la que es, hombre, con un número de socio y su fecha de nacimiento es complicado, le podemos enviar un enlace para que cree su usuario de la seña, y toda la historia, ¿vale? Una vez que entra, el portal es bastante sencillo, ¿vale? Lo que hemos buscado es un canal de comunicación, entonces hemos buscado un patrón conocido, ya sea Facebook, WhatsApp, ¿vale? Con una línea de tiempo, un timeline, ¿vale? En el timeline, pues, va sirviendo las comunicaciones, tanto de tu apadrinado y las tuyas a lo largo del tiempo. Esto irá creciendo, igual que te das un volumen, pues, es bonito ver que cuando empezaste, lo va viendo funcionar, ¿vale? También hemos añadido, porque es importante, se quiere entrar una zona de noticias de periodización, siempre es bueno para que la persona vea que hay donación y está colaborando en otros proyectos y otras cosas. El timeline no sería solo del padrino, también podría añadir mensajes, ayudar a integración, porque está pensado más para que conozcas tanto a tu apadrinado como a la comunidad en la que estás. Oye, en esta comunidad hemos hecho tal proyecto, esto otro, hemos comprado estas cosas, que sientan, bueno, que sientan que ese proyecto va para adelante, que está haciendo en esta condición de su dinero, ¿vale? He añadido un tema, porque en el vídeo, me pareció muy interesante el hecho de que las cartas no se envían así, una, otra, otra, sino que va un tío, una moto con las cartas y es como un día especial. Entonces, eso sería bueno transmitírselo a los padrinos. Esto sería un poco, le voy a llamar calificación o tontería, ¿vale? Pero el padrino va viendo cuándo es la fecha que se va a hacer ese envío, ¿vale? Y va viendo que eran tres días, pues puede ser un envío. Y además estamos diciendo, oye, queremos que todos los niños reciban una carta, y en esta comunidad tenemos ya 30 cartas de los 50, haz la tuya, ¿vale? Le fijamos un objetivo, que participe. Y además con un contador, pues hombre, que te anima a decidir, se va a cobrar tiempo, ¿vale? Esto en verdad puede ser contraproducente, el hecho de decir, le puse un envío dentro de 60 días, con lo que esto sería lo suyo solo ponerlo cuando queda poco tiempo, ¿no? La compra a Navidad, ¿vale? También la noticia de la información, ¿vale? La funcionalidad es sencilla, bueno, pues eso. El rollo Facebook, ¿vale? Entras, tienes el timeline, puedes enviarle una carta, un vídeo. Y luego creo quitar lo de la carta, porque supongo que no será sencillo que en las comunidades esto va a llegar un vídeo, ¿vale? Enviar la carta, se aparecería con esto. Esto sería, esto había que estudiar un poco más para que no dé el miedo al papel en blanco, del que el tío entre aquí y diga, ¿vale? ¿Esto qué es? Lo que sí que vamos a hablar siempre es en los mensajes. Enviar tu carta, ahora viene más tarde, y en rojo y feo, no quiero enviar mi carta. ¿Vale? No quiero enviar mi carta. ¿Por qué? Porque a ver quién me da, no quiero enviar mi carta, ¿vale? Siempre, hombre, es un mensaje negativo, ¿no? Lo ideal sería que lo que hicieran es, pues, un vídeo, ¿vale? Para intentar facilitar lo máximo posible el vídeo, se le ha intentado hacerlo en este mes de 5, para que no tengan que llenar a los dispositivos y eso, ¿vale? Y luego, al enviar, te lo comentamos antes, una vez que has hecho el vídeo y estás super feliz de tu vídeo, que has hecho, te decimos en el segundo paso, oye, muy bonito el vídeo, pero como no es fácil y que esto llegue a todo el mundo, pues, escríbenos un mensajito aquí también. Aquí también es lo que estamos buscando, es, oye, ya he hecho un trabajo, con este otro poquito, ya lo acabo. Si ya he hecho un vídeo, que estoy super orgulloso, y quiero que llegue a la pena, pues, si aquí no me necesitan explicar tres párrafos, lo voy a escribir. Y con esto conseguimos lo que es la carta, con el pequeño vídeo y el texto, ¿vale? Mismo, misma dinámica. Si ha hecho el vídeo y lleva hasta aquí, le puedo dar, ah, no quiero enviar mi carta vídeo, pero, bueno, te la has sacado de conciencia durante un tiempo. Vale, da el vídeo, envía la carta. Hay un tema aquí, importante también, en el timeline. El hecho de que esté en un lado y en otro, es también buscar un efecto de decir, yo entro aquí, porque recibo notificaciones que hay donación a chotar en tal sitio, entro, y ahora veo que él me escribió el 15 de octubre, y yo no he escrito aún, ¿vale? Yo lo sé, yo creo que las personas tenemos la tendencia un poco, yo lo sé, a todos nos pasan en WhatsApp, no es complicado acabar la conversación, adiós, eso. Tienes como poner el último mensaje, pues, pues, parece que el otro lo está esperando, ¿vale? Aquí buscamos eso mismo, que tú veas que tú con luz, que él ha sido el último, que te toca a ti, que la pelota está en tu tejado, ¿vale? Y para fomentar eso aún más, cuando tú te llegas el mensaje, tienes un vídeo de tu apadrenado, y entres, porque te llama atención, a ver qué vídeo me ha enviado, entro, lo veo, y a ver, sí, lo veo, me quedo súper contento, y cuando cierre, y me quedo aquí, ¡pum! me aparece un popa, y me dice, oye, ¿quiere responder? Y otra vez, no quiero responder. Aquí tienes sencillo de decir, voy a responder, y tal, ¿vale? Y solo tienes que grabar el vídeo, luego te va a dañar, y vas a tener que escribir, pero ya está metido en el proceso, ¿vale? Bueno, volveis, es sencillo, es una infraestructura de todo, en una sola página, ¿vale? Y, bueno, respecto a... Sí, respecto a hardware, pues, bueno, sería indeterminadamente lo que se puede hacer en muchas tecnologías, VJS, Riles, si por portar una, se puede hacer en Riles, meterlo en Uroku, el tema de los vídeos, puede estar en Amazon S3, para intentar disminuir los costes lo más posible, ¿vale? Costes de la aplicación, ahora que no debemos ser estimados, es complicado, la aplicación de este estilo podría ser sencilla, ¿sabes? No requeriría demasiado costes, pero sí, en hardware, básicamente quieres cambiar de ahí a mí, esas vídeos, pues en Amazon así que, ya que es una infraestructura de hardware, internet, que no sería 100% viable, ¿vale? Respecto a mejoras, en un futuro, pues yo creo que sería interesante, además lo ha comentado otro grupo aquí, el que los padrinos no nos sientan que es una burbuja, sino hacer comunidad, entonces, pues intentar que aquí también puedan preguntar las dudas, ya estás viendo aquí la historia de la comunidad, oye, y por qué la escuela esta no tiene tal cosa, ¿qué parece eso? Oye, mira, no tiene tal cosa, pero a mí, lo que te parece que es caro, entonces, intentar resolver esas dudas, ya que está viendo más de la comunidad, intentar ver si... Eh... me entendéis, Y ya está, y poquito más, bueno, tendría un baque, pero no vamos a entrar mucho en medio de la gestión, ¿vale? No. ¿Pregúntale? Nada más. ¿Pregúntale? ¿Pregúntale? ¿Tienes una pregunta? Habéis dicho que lo hace cualquier tecnología y en qué tecnología lo habéis hecho usted. Esto es este medio de un pulmín, ¿vale? De otra manera, eh... Sí, esto, por ejemplo, ponerlo con la OV, con la OV, esa sería la de una capa de detección de los vídeos realmente de cara a un nivel técnico que se ha publicado. ¡Gracias!